Saludos amigos, los hechos y los resultados le han dado la razón a quienes criticábamos la poca cantidad de pruebas que estaban aplicando las autoridades sanitarias para detectar posibles infectados del COVID-19. Ha sido el propio ministro de salud pública quien ha admitido este domingo que debido al incremento en la aplicación de pruebas que en este caso superan las 2000 al día pruebas PCR pues está habiendo un incremento vertiginoso además en el número de infectados que están reflejando las estadísticas y los boletines del propio Ministerio de Salud Pública. Lo que se está produciendo ahora es la sincerización de la realidad del COVID-19 y eso es lo que se requiere. Lo importante es que se detecte a todo el que está infectado y que se pueda aislar, que se pueda ya sea en su casa y si tiene condiciones de salud precaria que se lleve a centros hospitalarios pero que se identifiquen y de esa manera pues se puede reducir y de hecho como hemos visto que se ha estado produciendo reducción valga la redundancia de la mortalidad. En las últimas 24 horas según el propio Ministerio de Salud Pública pues solamente fallecieron tres personas doloroso pero pues una baja considerable. De manera pues que si desde el principio se hubiesen aplicado las pruebas masivas como se había estado pidiendo, habían estado pidiendo dirigentes políticos de la oposición como Leonel Fernández, Luis Sabinader, representantes de la sociedad civil, de las iglesias, otro gallo hubiese cantado aquí en la República Dominicana. Pero finalmente el Ministerio de Salud Pública dice que las autoridades están aplicando mayor cantidad de pruebas y la realidad de los infectados ha salido a flote. Más vale tarde que nunca y a trabajar ahora con mantener esa cantidad de pruebas y tratar de pues aislar a los infectados hasta que superen en dos semanas o quizás un tiempecito más el percance del coronavirus. Hasta el próximo comentario.